¡Gracias por ver el video! ¿Cómo me pasarán un registro, supongo que derivado del presupuesto de la República, sobre las asignaciones que tienen algunos ministerios importantes en cuanto a publicidad oficial? Y creo que decías, ¿cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta? ¿Qué averiguaste? Sí, me metí al presupuesto general de la República del 2014 aprobado por la Asamblea Nacional, que es público, está en la página web del Ministerio de Hacienda. Y me dio curiosidad por saber cuánto tienen de asignación publicitaria algunas instituciones, porque yo no veo publicidad por ninguna parte. Por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral me sorprendió que un organismo nuevo, que es la Comisión de Microfinanzas, le asignaran bastante plata para publicidad, y yo no he visto publicidad por ninguna parte. Y así otras instituciones que les asignaron importantes recursos, Ministerio de Salud, tres y tantos millones de Córdoba, y uno no ve esa publicidad, por eso hacía esa pregunta. Que en realidad, ¿en dónde están invirtiendo la publicidad? ¿Cómo se está repartiendo? Es importante no solamente verla en un sector, canales del gobierno, otros canales como el Canal 2, que no se ve, por eso preguntaba, ¿dónde están gastando la publicidad? Pero algunos medios que establecieron una gran expectativa de la democratización de la publicidad oficial con el gobierno, pues se han venido quejando ya desde hace varios años, me refiero a algunos radionoticieros pequeños, otro tipo de programas, en el sentido de que las promesas que se hicieron no fueron cumplidas. Sí, bueno, las quejas vienen del Colegio de Periodistas, más específicamente, que firmaron un acuerdo, entiendo, con el gobierno. En realidad ese es el sector que más se queja, porque uno ve en los canales de televisión, hay ciertos anuncios gubernamentales, más de la presidencia de la República que otra cosa, a veces algo de turismo, creo que ahí está concentrado todo el paquete de publicidad. Hay ciertas publicaciones de licitaciones que se hacen en los periódicos, pero de ahí no hay más. Los radioperiódicos realmente son los que más padecen, y no solamente de parte de la publicidad del gobierno, también de los privados. La vocería del gobierno. Hace un momento hablábamos con Guillermo de que el gobierno, la primera dama, como vocería del gobierno, habla de lo que el gobierno quiere, no necesariamente de lo que a veces la gente quiere saber, o de las preguntas que los periodistas tienen sobre cosas importantes que cambian en el gobierno. Ministros van, ministros vienen, unos renuncian, otros se sabe que son destituidos, pero nunca se brinda una explicación en relación con esto. Por ejemplo, se deroga el decreto, el reglamento de la ley de concertación tributaria, uno no escucha explicaciones que el gobierno brinde justificando sus decisiones. Probablemente porque el gobierno no querrá darle a eso una gran relevancia, una gran expectativa. Creo yo, no puedo hablar en nombre del gobierno. Pero sí, uno se ha dado cuenta a través de los rumores o las especulaciones de que a fulano lo quitaron de alguna de las carteras. Yo creo que el gobierno, ¿por qué no quiere darle importancia a eso? En el caso de lo que tiene que ver con el decreto este 6-2014, que fue anulado, producto de una reunión después del COSEP, fueron el presidente del COSEP, el comandante Bayardo Arce, los que llevaron a voz cantante. No me sorprende a mí que eso pase porque sabemos que la presidencia de la República o la Secretaría de Comunicación quiere proyectar otras cosas del gobierno. Más las obras sociales, la acción social que realizan con los programas de impacto, el bono solidario, las viviendas, los techos, que son los que ellos quieren proyectar y los otros probablemente no quieren destacarlo. El gobierno siempre se queja de que los medios manipulamos ciertas informaciones. Entonces, ¿para qué van a hablar, desde la óptica de ello, de remociones en el gabinete de gobierno, se van a comenzar a decir quién sabe qué cosa? Pero es que aquí yo diciendo, no diciendo de lo que dice Adolfo, pero sí yo tengo una apreciación distinta, en el sentido de que estoy claro de que el gobierno trate de alguna manera, y lo dijo en el primer documento, la Secretaría de Comunicación de la Comunicación de Ciudadanía, que... Para no contaminarla. Exactamente, para evitar contaminar. Yo estoy de acuerdo que busquen cómo tratar de imponer su agenda. Lo que yo... a mí me resulta inaudito, es que hechos contundentes, que han repercutido a través de distintos medios de comunicación, el gobierno haga un muti. ¿Por qué? Porque a la larga eso afecta, lógicamente, su credibilidad. Porque un día que quiera decir una cosa, te van a decir, ¿y por qué lo dicen ahora si ya llevan siete años? De no decir nada, absolutamente nada sobre esto. Bueno, en el caso de Bucardo y en el caso de Haslan, es cierto que no hubo ninguna información. Sí lo vimos un poco más detallado con la salida del presidente del Banco Central, que como se comenzó a especular mucho, el gobierno se apuró a sacar la carta de renuncia del presidente del Banco Central e inmediatamente decir, lo va a sustituir Ovidio Reyes, tal vez porque ese es un área económicamente más sensible para el país. Porque hay una institucionalidad también y había que llenar formalidades de un consejo directivo y porque fue una institución ruidosa, ahí hubo policía, ahí entraron estructuras del partido, supongo que tenían que decir algo. Pero vamos, veamos otros temas que no... Pero espérame, Carlos, pero hay una cosa que vos hablaste y que es lo de la reforma que hubo al reglamento de la ley de concertación tributaria. Aquí lo que hubo fue una serie de reclamos, de propuestas, contrapropuestas, todos estábamos informados. De repente aparece el concepto, anuncia que va con recursos por inconstitucionalidad y de repente nos encontramos, después de 24, casi las 48 horas, que se deroga. Aquí lo que yo veo es que esas prerrogativas que se le dan al presidente de la república con las reformas constitucionales que hubo, a mí, para mí, lo más delicado es que todo se vaya a hacer ahora al margen de la Asamblea Nacional. Porque en esto yo creí que iba a participar, por ejemplo, un diputado tan serio como es Gualmar Gutiérrez, que no te anda dando declaraciones por darte declaraciones y que es el presidente de la Comisión Económica y de Presupuestos de la Asamblea Nacional, la baja recaudación de impuestos tiene que ver también con la labor que te derrisa también Gualmar Gutiérrez. Pero usted fija que, como dijo Adolfo, se reunió el asesor para políticas económicas y el presidente del COSEP. ¿Y qué es lo que dijo ayer el presidente? Pues el jueves, que ayer vi el reprí, ¿verdad?, en el Canal 6. Bueno, dice, aquí tenemos un modelo que está funcionando muy bien. Fíjate bien. Aquí los empresarios, aquí el gobierno y aquí los trabajadores. Y entonces ahí es donde te digo yo, ¿será que no se da cuenta el presidente, que nosotros lo estamos escuchando, lo estamos viendo? ¿Creerá que eso lo está hablando para los muchachos que están ahí de la juventud sandinista y los demás poderes del Estado? ¿Qué papel juega en todo esto? Pero yo no creo que en el caso de este decreto, el presidente debe haber estado definitivamente informado y el asesor económico llevaba las instrucciones del presidente de lo que iba a llegar a acordar con el COSEP. No, si es que no es eso lo que estoy aludiendo, Adolfo. Yo aludo que el que no supo fue el presidente de la Asamblea Nacional, ni el presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos. ¿Me explico? Yo sí estoy seguro que llevaba instrucciones el licenciado Bayardo Arce. Comparto plenamente con vos. Lo que yo no comparto es que al haberse a él dado la prerrogativa de que pueda legislar ya decretos administrativos, o la Asamblea Nacional vaya quedando poco a poco, ¿verdad?, en una serie de temas al margen. Tal vez porque fue un decreto ejecutivo, no tenía nada que ver ahí la Asamblea Nacional. No, pero yo lo siento. Yo lo siento al lado, a los que vean, para que vean, pues yo formar parte de estas cosas que estamos haciendo, pero bueno. Hay un debilitamiento de la Asamblea. Se habla de que se va a reformar esa ley, y la Asamblea, bien, gracias. Pues se supone que eso lo va a seguir negociando el COSEP con el Ejecutivo, pero hablemos un poco de la otra cara de la moneda en el ámbito de la comunicación. Hay una tendencia estructural a una cierta concentración de medios, sobre todo se ve en la parte electrónica, en televisión. Hay un duopolio de medios televisivos organizados en torno a las empresas propiedades de la familia Ortega Murillo y del empresario Ángel González, por una parte. Por otra, hay reclamos en relación a esto de la publicidad oficial. Hay gente que dice, se están cerrando espacios, el gobierno no informa, no se aplica la ley de acceso a la información pública. Y en este contexto, llamó la atención la declaración que dio la semana pasada Alfredo Artiles, el nuevo presidente de Amcham. Dijo más o menos algo así como, el sector privado debe apoyar a los medios independientes. Es importante que invierta, que los apoye. ¿Cómo interpretar eso? ¿Qué significa esa declaración? Bueno, yo me pregunté lo mismo, porque es bonito dar una declaración y decir, yo llamo a todos los empresarios, apoyen a los medios. Es un llamado bien importante. Lo que esperaríamos es que eso se traduzca en hechos, como que los empresarios privados comiencen a invertir un poco más de publicidad en los medios. Lo que uno siente es que los empresarios privados no quieren invertir en publicidad en medios que según ellos son críticos al gobierno y que pueden afectar la relación del sector privado con el gobierno, que no quieren meterle ruido a eso. Hay mucha, mucha sensibilidad. O mucho temor. Puede ser que haya temor, efectivamente. Que no quiero aparecer ante la imagen del gobierno como que estoy apoyando un medio que es crítico al gobierno. No me va a convenir eso a mis intereses. Pero sería importante que los empresarios comiencen a soltar un poco más de publicidad en aquellos medios que ellos crean que su publicidad se va a ver. Yo me imagino que la gente, el público, y esto tiene que ver con algo de lo que comentábamos un poco al principio de las noticias de la semana, cuando la gente ve lo que está pasando en Venezuela. Es decir, no vamos a comparar mecánicamente Venezuela con Nicaragua, pero el pueblo venezolano hoy tiene mucho menos acceso a medios de comunicación de lo que tenían antes. Algunos medios han sido comprados por consorcios y dejaron de ser abiertos e independientes. De cadenas internacionales como NTN24 y CNN, pues ya no pueden cubrir la realidad venezolana y ha habido un crecimiento monstruoso de los medios, en ese caso estatales, no familiares ni privados como aquí. Y la gente se preguntará, bueno, y los medios independientes venezolanos que quedan, cuáles son, se cuentan con los dedos de las manos en Nicaragua, aunque en una situación menos dramática, uno podría también hacer un análisis parecido. Ahí creo yo que viene un poco la reflexión de Amcham, o supondría yo que ven esa dirección, no sé. No sé qué análisis habrán hecho ellos, pero su llamado es importante y ojalá que tuviera eco en los empresarios, por lo menos los que son asociados en Amcham. Y sí, es cierto que yo lo que observo es que el COSEP, Amcham, se hacen oír en determinados medios. Y en los medios oficiales, solo cuando hay reuniones con funcionarios de gobierno. Pero para sentar una posición solamente en algunos medios pequeños. Es decir, quiero quedar claro para ver si capte lo que dice Adolfo. Es decir, cuando formulan sus posiciones, es decir, no hay un eco en los medios oficiosos y oficiales. No siempre. Por ejemplo, yo vengo oyendo al COSEP de hace rato insistir en que poner en la agenda nacional el tema de la educación. Ciertos medios lo tocan con una pincelada. A propósito de eso, decía hoy Humberto Ortega, un artículo de opinión en la prensa, llamaba la atención que no llegaron las autoridades, los funcionarios del gobierno a ese encuentro que provocó el foro de Eduquemos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que Ovidio Reyes, recién nombrado presidente del Banco Central, y además con todo el poder de la presidencia para representarlo en la temática educativa, pues no haya asistido ahí, pues, siendo que es un funcionario que está preparado para responder o para hablar en nombre del gobierno a cabalidad sobre el tema de la educación. Entonces yo voy a lo siguiente. En el caso este de la educación, que el COSEP esté interesado y otros sectores, en que este sea una prioridad nacional, eso no se puede hacer solo invirtiendo en este medio e invirtiendo en el otro medio. Tiene que haber una estrategia de comunicación de los empresarios para poder proyectar eso en todos los medios de comunicación. En el balance de este primero de marzo, que se celebrará el sábado, ¿cómo ves el vaso? Medio lleno, medio vacío, ¿cómo está cayendo el gotero? El gotero está muy débil, cada día más, gotea menos en el asunto de la publicidad. Bueno, siento que hay un crecimiento paulatino de los medios de comunicación más hacia el gobierno. La radiocorporación todavía está sobreviviendo, no sé cómo hace la radio El Pensamiento para Sobrevivir, o la radio 800, la radio mundial, no sé cómo hacen para sobrevivir en medio de tanta crisis. Sobre todo para pagar la factura de la luz. Pero hay otros medios que se ven bollantes en términos de su capacidad de acceso a nuevos recursos, programación y otras inversiones que están haciendo. Evidentemente hay algunos medios y canales de televisión, ya no se diga, que es donde está concentrado el mayor grueso de la publicidad. Y siempre los grandes retos pues de informar, no sé si algunos medios los presionarán desde el gobierno, la DGI, el Seguro u otros por algunas críticas que hacen al gobierno, pero en general, por lo menos nosotros, me siento libre de decir y de publicar lo que sea. Gracias Adolfo, ojalá se mantenga ese optimismo.